vamos salud bendiciones para todos amigos por acá les vamos a presentar otro vídeo y hoy pues vamos a jugar por acá lo que es una una pequeña chamusca así está el grupo así es amigos bendiciones pues aquí hay dos patojos entonces estos fueron los retadores nos vinieron a retar entonces ellos vienen apostando no sé cuántos dólares o billetes es un juego amistoso que nos vinieron a visitar aquí a la casa y todos los sobrinos entonces pues dijimos que vamos a jugar hay una chamusca con ellos verdad si son niños entonces nos invitaron y no les podemos decir que no los niños son inquietos entonces vamos a colaborar nosotros también de grandes con ellos vamos a usar son amigos y aquí vamos a jugar como somos dos mujeres y cuatro varones van a ganar dos dos varones y una mujer una mujer ajá y quién se va a quedar con ella escojan ustedes una mujer y un varón y con otro de los mismos tamaños con ella andate con ella escojan ustedes no wey escoge vos y que escoja ella vos llamás yo quiero a todos lados un grande primero y después un mediano y después un chiquito yo a los guanos jajaja 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 ahora que escoja la verdad a usted a a mi a mi a mi jajaja bien bien si pues ah bueno así pues igual a usted igual a usted ya m a mi a mi a mi a mi sin portero o con portero como quiera como quiera Sin portero y sin pato. Yo la levanto. Hay que tirarla por arriba. Va a jugar. Y la amada va a jugar pelota. Si todas ellas se toquen, ustedes... La amada la van a golpear. ¿Se está allá, mamá? Sí. ¿Aquí van a jugar? ¿Aquí van a jugar? No, vengan después. Espérate hasta que ella la mueva. No se quiere. Ahí le van a pegar, ¿sí? Ahí le tiran la pelota para otro lado. Ahí le hacen para vos y levantan los caminos y no se van a matar. No, no. Bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al portero de la tiburón! ¡Arriba! 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 ¡Ahí va! ¡Ya va. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde quedan? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ah! ¡Ale! ¡Muy alto! ¡Muy alto porque él es chaparrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! él es muy chaparrito pero tocadito así de todo por debajo dale chicos dale 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 chicos dale chicos dale chicos dale al portero dale chico ¡Suscríbete al canal! 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 Con el cielo al chico. ¡Metece el cuchara! ¡Ese es el chico! ¡Ahí va a buscar! ¡Ahí va a buscar! ¡Ahí va a buscar! ¡Vale a ver el fútbol! ¡Vábalo! ¡No! ¡Vábalo al portero! ¡No aguanta a correr! ¿De qué? ¡No vuelo al portero! ¡No hombre! ¡Cáte chico! ¡Aquí! ¡Cáte ahora chico! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me regrese! ¡Ahí va! 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 ¡El tiempo! ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! ¡Esele vos! ¡A tope el tercer tiempo! ¡Aquí! 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 Es Oscar, es Oscar Dale Oscar, vamos Oscar Ahí pegaba la patada ¿Quién hace cambio? Dale, dale ¡C浮ar! ¿Se da un golpe? ¡Pero de arriba! Seguilo Oscar, seguilo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, Ramírez! ¡Aquí! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Estoy solo, decíle! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡No, gracias! ¡Está libre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me da el taléfano! ¿Cómo va? ¡Sortar tiempo! ¡Un minuto y medio le falta! ¡Suscríbete! está el papel si, que le quieja la otra parte aquí, aquí, aquí acá, rápido de abajo ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahora vamos, solo un minuto acá acá aquí, acá vamos, vamos ya se terminó ya, ya, ya Llegó un minuto y medio y dos. Entonces ganó el... La mamá. Nosotros ganamos tres. Ellos perdieron. Ahí está por el resto. Los dos chicos con Don Juan. Ganamos las dos mujeres con este chaparrito. Ya, Don Juan. Ya está pasando su portería para el otro lado. Entonces... Vamos a dejar aquí el video, amigos. Que yo me lo bendiga. Gracias por vernos. Gracias por vernos. ¡Dios! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!